En un triángulo PQR, que es este triángulo que hemos dibujado aquí, se trazan las medianas P.M. Mediana P.M. Que vamos a poner por aquí la mediana P.M. P.M. Mediana, quiere decir que este lado de aquí y este lado de aquí son iguales Y QN, Q, por acá vamos a poner, Q, acá está, QN, ahí está, QN, este lado de aquí es igual y este lado de acá es igual Cortándose en el punto G, ah ya, este punto donde se juntan va a ser el punto G Acá está, este punto de aquí va a ser el punto G, ahí está Muy bien, y te dice con esto calcular PG, PG, esta parte de acá, más QG Antes de ir con el dato que te están dando aquí, hay algo muy importante que tú tienes que saber ¿Te acuerdas qué proporción tenían los segmentos de las medianas que pasaban por este punto que se llama el baricentro? ¿Qué proporción tenían? Tenían una relación los segmentos Y por acá lo vamos a poner, mira La relación que tenían era, si este es como 2L Entonces este otro segmento de aquí sería como L, muy bien, de 2 a 1 Igualmente aquí en la mediana QN Si este es, ponte, yo le pongo 2K Si este es 2K, entonces este de acá abajo sería K Listo, ahora sí Una vez que ya tienes estas proporciones, ahora sí vamos a plantear lo que nos piden Te dice PG, sería 2L, ¿verdad? 2L más, te dice QG QG sería 2K 2K De acá inclusive podríamos factorizarlo, ¿no? Mira, factoriza el 2 Y podrías tener solo L Ay, perdón Y podrías tener solo L más K Ahí está Muy bien, entonces ¿qué tenemos que hacer, profesor? Ayer cuánto vale L, ayer cuánto vale K Lo reemplazas Y se acabó este ejercicio Por si acaso Hay un dato que nos dice cuánto vale L, cuánto vale K Si tengo ganas de bailar ¿Para qué voy a esperar? Sí, profesor Si hay un dato que nos dice cuánto vale L Si hay un dato que nos dice cuánto vale K ¿Y cuál es ese dato? ¿Dónde está ese dato? Ese dato está acá Sale arriba, mira GM GM te dice que vale 2 GM Ah, ya, profesor O sea, L vale 2 Y el otro dato Mira lo que te dice el otro dato El otro dato te dice que GN vale 3 Ah, ya, profesor GN, o sea, K K vale 3 Entonces ya salió 1 Simplemente nos toca reemplazar nada más Y ya lo tenemos ya Sería 2 multiplicado por L ¿Cuánto vale L? L vale 2 Más K ¿Cuánto vale K? K vale 3 Y ya está, ya salió 1 2 multiplicado por 2 más 3, 5 La respuesta final es Nada más ni nada menos que 10 Ah, y ahí está De esa manera Chicas y muchachos Damas y caballeros Se desarrolla este ejercicio El tema de Líneas notables Ahora sí Sácale Sácale Pantallazo Me siento Me siento como aquel ladrón Que busca su fortuna Muy bien Y para terminar el video Los invito a que se suscriban al canal Activen la campanita Y compartan estos videos Con todas aquellas personas Que lo necesitan Sí, también que puedan mirar Todos los videos que tenemos en el canal Que tenemos videos de matemáticas Tenemos videos de historia De geografía Que están bastante interesantes Mi nombre es el profesor Edinson Jan Paz y Kuro Y conmigo será Hasta la próxima Cuídense mucho Hasta Lleu